Iglesia Joven Carmelita Su apostolado es La animación de grupos Joven Iglesias y apoyo a la Iglesia. El nombre del murado María Belén Y el baile es allá Y Dios que todo era muy bueno ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Muy bien para mi padre, que conviven con los otros jóvenes de su vida!